Permanece ya más de cuatro meses encerrado sin poder tener una noción clara de si su futuro es ser devuelto a la isla y correr todo riesgo de muerte. Ahora para él, él siente que lo van a deportar, que su vida corre peligro de muerte, porque él salió por una amenaza de muerte de las autoridades cubanas. Las torturas hacia él se dirigen y se enfocan desde los antebrazos hasta las manos, que reiteradamente son torturas enfocadas a lo que sería su forma de vida y de denunciar las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión en Cuba.